Ahí ya, ¿no? ¡Ya está grabando! ¡ACCIÓN! No, Venú va a hacer otra cosa, eso es todo por la ruta. ¡Marison! ¡Esa es! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¡Maritri, ayúdale porque siento que se les va a caer! ¡Ándale, ándale! ¡Ay, qué hermoso! ¡Pero de nada! ¡Lo que tú quieras! ¡Tipo lo que sea! ¡Horizontal! ¡Horizontal! ¡No lo sueltes! ¡Horizontal! ¡A mí así! ¡Huerzo! ¡A mí así! ¡No! 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 ¡Me está haciendo reír este bato! ¡No! 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 ¡No no! ¡No! No sé si se le ha hecho con el aire. Eso ve bonito. Está aquí el disco pero se ve bien. Ya sabes que estaba en la banda. ¡Muy bien! ¡Me afecto a mi, no! ¡Me afecta más tuyo! ¡Está bien, hombre! ¡Pierta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!